En la próxima fecha, damos inicio a Futuro 360. Este es el grupo de seres vivos más abundante del planeta y es sin duda uno de los que sostiene la vida de todos nosotros. Este rol se ve seriamente amenazado por los efectos del cambio climático y del calentamiento global. Y es por eso que queremos entender cuál es el rol y la importancia de proteger la vida de los insectos. Pequeños escurridizos y muchas veces mal mirados. Los insectos son grandes indicadores de la salud del medio ambiente. Tarea que según un nuevo estudio publicado en la revista Nature, se ve seriamente amenazada. Lo que intentaron es estudiar el impacto del cambio climático y de la agricultura en las poblaciones y comunidades de insectos. Y para eso emplearon una base de datos global. Y lo que vieron es que lugares con un cambio climático más exacerbado se ven más afectados. Es decir, las poblaciones de insectos han disminuido de forma más dramática. Y en particular también lo que detectan es que en ambientes tropicales, donde el cambio climático es exacerbado, la agricultura también tiene un impacto mayor. Los científicos del University College London registraron específicamente una población 49% menor en estas zonas más expuestas. Situación que tiene diversas implicancias. La disminución de la población de insectos no es algo que sea menor, porque son la base de la cadena tráfica de muchos otros organismos, sean mamíferos, vertebrados en general, pero además porque ellos cumplen con muchas funciones ecosistémicas para nosotros. Son polinizadores, todos nuestros cultivos dependen de insectos. La ciencia ha logrado identificar 1,5 millones de especies y cada una de ellas cumple con tareas esenciales para sostener la vida. Son hiperrelevantes, de hecho los insectos cumplen lo que se llaman las funciones ecosistémicas. En algunos se llaman ingenieros ecosistémicos, cuando son muy claves dentro de esta red de interacciones. No olvidemos que nada está solo, todo depende de la interacción entre los organismos. Junto con la polinización, degradan materia orgánica y controlan plagas. Son realmente ingenieros de la naturaleza. Son verdaderos expertos en saneamiento, cumpliendo un rol en la descomposición de desechos y limpiando residuos. Cumplen un rol importante en el ciclaje de nutrientes, en mantener la estabilidad y la fertilidad de los suelos, en la dispersión de semillas, en controlar el tamaño de la población de otros organismos. Y también son fuente importante de alimentos, incluso tienen uso farmacéutico algunos insectos. Abejas, mariposas, moscas, luciérnagas y abejorros se ven afectados cada vez más por la contaminación lumínica, el uso de fertilizantes, la urbanización y la temida alza de temperatura. Todos los aumentos de temperatura generan un aumento en todas las funciones biológicas y de allí que el impacto de la temperatura va a afectar de todas formas cualquiera función biológica y la va a acelerar hasta cierto límite, donde después de esos límites ya simplemente el sistema va a colapsar. Y cuando hablo de sistema, va a hablar de un tipo de organismos o también de una red de interacciones entre organismos, de un insecto con una planta, de un ave con una planta, de un insecto con otro insecto. Por cada ser humano existen 200 millones de insectos. Se trata del grupo de seres vivos más abundante de la Tierra. ¿Qué podemos hacer para cuidarlos? El estudio entregó algunas luces. Un tema que encontraron en el trabajo de Nature que es bastante, digamos, positivo, es que encontraron que regiones donde el cultivo es alto, pero está rodeado de flora nativa, el impacto es mitigado. Ya, por lo tanto, el tener cultivos en regiones que están rodeados de hábitat natural, cumple con una función que es esencialmente disminuir el impacto del cultivo en las poblaciones de insectos. Una tarea pendiente con los pequeños gigantes que sostienen la pirámide de la vida y que se suman a la larga lista de afectados por la actual crisis climática. Bueno, llegamos a ese momento en que le entregamos las claves para entender.